TAMBOMACHAY TAMBOMACHAY, es un sitio antiguo ubicado en el Perú, que como tantos otros, dentro de este paisaje asombroso demuestra claramente un nivel de sofisticación, dentro de su trabajo de piedra, incuestionablemente lejos de los alcances que académicamente dicen haber sido los constructores de estos sitios notables. Es un sitio que no solo posee los mismos métodos asombrosos de mampostería poligonal, que el de Machu Picchu, Sacsayhuaman, entre muchos otros, sino que también muestra un excelente ejemplo de los niveles de refinamiento, que también se incorporaron al edificio del riego. Sistemas en toda el área, sistemas que, aunque inimaginablemente viejos todavía funcionan perfectamente hasta nuestros días. Además, y tal vez lo más intrigante con respecto a esta área, incluso eclipsando estas asombrosas hazañas de ingeniería antigua, es un área en particular que exhibe algunas de las características más extrañas y peculiares, que se pueden encontrar en cualquier lugar del antiguo Perú. Esta área de piedra no está meramente vitrificada, sino que, en algún momento del pasado lejano, se convirtió en lava. Con las limitadas investigaciones disponibles, previsiblemente ninguna de las cuales fueron realizadas por académicos financiados, se ha revelado que este evento misterioso, no ocurrió como si hubiera presumido, de un calentamiento desde arriba, sino desde abajo, o quizás desde dentro del centro de la piedra, derritiendo con éxito la pared de piedra en su totalidad, en un charco de magma líquido. Y aunque los turistas, y por supuesto los académicos, los pasan por alto, la evidencia de que la piedra se convirtió en líquido una vez, es innegable. La pregunta entonces es, ¿qué convirtió esta piedra en líquido? ¿Fue alguna forma de arma? O tal vez, es esta evidencia para sugerir cómo se construyeron las paredes poligonales. Tal vez, estas paredes poligonales inexplicables todavía, se construyeron con tal perfección debido a una capacidad pasada de sus constructores, ¿capaces de fundir y dar forma a estas piedras antes de colocarlas? O tal vez, ¿podría esta piedra fundida, ser evidencia de una guerra? ¿Una que ocurrió entre los habitantes de estas antiguas ruinas, y una entidad desconocida, que finalmente resultó en su desaparición? Tal vez sea la razón por la que estas personas antiguas altamente avanzadas y altamente capaces de estas civilizaciones, no solo desaparecieron misteriosamente, sino que dejaron a muchas canteras y antiguas piedras aparentemente abandonadas, dejadas donde las encontramos hoy en día. En otra zona del mundo, lejos de Perú, también existe evidencia convincente de que tal guerra, en realidad, una vez ha tenido lugar. ¿Con una posible entidad desde arriba? Extrañamente, este sitio se reclama como los restos de una batalla con dioses. Específicamente en torno a la historia bíblica de Sodoma y Gomorra. Las bolas de azufre, incrustadas en el paisaje en este sitio específico, son sin duda una evidencia convincente para respaldar estos relatos de guerra. Una guerra santa, emprendida en este lugar específico, que independientemente de las escrituras sagradas, se luchó con un enemigo de considerable capacidad. En estos sitios se encuentran exclusivamente bolas blancas de azufre puro, incrustadas en el mortero, que ahora debido a su tremenda edad, se están convirtiendo lentamente en polvo. El azufre que se encuentra en estos sitios también se ha probado, de manera intrigante, desde un 93% hasta un 98% de azufre puro, con metal estraza, como el magnesio en su interior, que habrían producido un calor asombroso fácilmente capaz de fundir acero inoxidable, y de hecho las piedras dentro del Perú. Además, el brimstone encontrado, es significativamente diferente al azufre que se encuentra en otros lugares, casi como si este azufre fue diseñado específicamente. Por ejemplo, el azufre de las regiones geotérmicas naturales es amarillo, en forma de cristal, y tiene una pureza de sólo alrededor del 40%. ¿Podría esta antigua guerra ser evidencia de la profecía bíblica? Además de una pista del evento claramente evidente en Tambomachay, encontramos todos estos factores evidenciales, altamente convincentes. Suscríbete para más vídeos, hasta la próxima. ¡Gracias!